Ahora si vamos a tocar Corte aca, te devolvo aca Si, a ver que se va a ser que el talca Si, a ver que se va a ser que el talca Si, a ver que se va a tocar En la cara, a ver, vamos Vamos a hacer la cara Aguante aca Aguante aca Vamos a Echarle gana, si, ahora si, vamos a Aferrarnos Tranquilito, tranquilo, no sea, no sea violente Vamos, tranquilos, vamos a jugar Y, ahora si vamos a Tratar de aferrarnos, ya no vamos a Aferrarnos, confiamos Confiamos Véngase Una, dos, dos, tres, ¡Marie! ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.